Vamos ahora con una comunicación telefónica, está en línea con nosotros el doctor Gustavo López, abogado, periodista y docente universitario, presidente de Forja, ex-presidente de ENACOM y ex-diputado nacional. Doctor López, ¿cómo le va? Muy buen día. Walter Ayala lo saluda aquí con Galo Trinidad. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo están? Buen día, doctor. Bueno, digamos que bien... Muy bien. Digamos que bien, ¿no? Es decir, vamos a tratar de... Nos referimos al clima. De referirnos un poco a cómo está el tiempo, que está lindo y todo lo demás. Pero estábamos hablando hace un rato nada más de esta brutal represión en el Congreso el día de ayer y cómo fueron armando lo que sucedió con los propios. Yo no sé si usted tiene alguna... seguramente nos va a contar su apreciación. Pero bueno, queremos que nos comente un poco cómo vio, cómo sigue todo esto ahora, que esta ley base ya prácticamente está aprobado. A ver, bueno, por un lado, lo de la represión es una brutalidad. A ver, este es un gobierno poco afecto al sistema democrático y que además, con la excusa de proteger los bienes federales, en este caso el Congreso, con la excusa de proteger los bienes federales, lo que ha hecho es no garantizar que la gente se pueda manifestar pacíficamente. Ahora, cuando en la movilización participa la CGT o la movilización es lo suficientemente grande, no hay intervención. Esto es el 24 de enero, cuando marchó la CGT no hubo problema, el 24 de marzo no hubo problema, la marcha de las universidades no hubo problema. Ahora, cuando la CGT se retira o los gremios se retiran, que son las columnas estructuradas, cuando se retiran de la marcha reprimen. Reprimen a la gente suelta, obviamente hacen actos de provocación, te tiran gases, te tiran gas pimienta, y hay gente que reacciona. La gente que reacciona termina haciéndole el caldo gordo al gobierno porque lo que el gobierno está esperando es que alguien reaccione. Cuando están los gremios, no lo hace porque los gremios vienen de manera disciplinada, saben lo que significa una movilización, además son muchos, no se le animan, pero cuando se van los gremios hacen esto porque necesitaban esto, necesitaban mostrar que ellos vienen a establecer el orden contra el desorden. Es un clásico. Ahora, la barbaridad, y espero que esta vez sí haya sanciones, empezando por el jefe de policía, es la agresión que subieron los diputados nacionales, que se identificaron como diputados nacionales y le tiraron gas pimienta en la cara. Yo espero realmente que haya sanciones y acá corresponde al Poder Judicial intervenir. La ley base, la verdad que va a producir un daño importante, lamentablemente, en nuestro país. Además, ahora, con las modificaciones que se han hecho, depende, yo no he podido ver todas las modificaciones porque, de hecho, hasta hace un ratito se estaba votando la segunda ley, el aspecto de ganancias, pero digo, las modificaciones que se le han hecho, salvo las que se hicieron con dos tercios de los votos, por ejemplo, el blanqueo, El resto ahora depende de diputados. Por ejemplo, el RIGI. El RIGI solo beneficiaba a las grandes empresas extranjeras y perjudicaba a las provincias. Se le han hecho modificaciones por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno del total, donde se arma una cadena de valor con las empresas locales y, obviamente, se protege a las provincias. Pero insistir con la ley o aceptar la modificación del Senado va a depender de diputados. Si el diputado se insiste con la ley, todo el trabajo del Senado fue al digno votón, se cae todo lo que el Senado aprobó y se termina aprobando. Vuelvo a repetir, salvo el blanqueo, que se modificó con dos tercios, todo lo que no se modificó con dos tercios, está dependiendo, básicamente, del radicalismo que podría ser árbitro en todo esto. Porque el PRO, la única que votó en disidencia a los penatos, fue la que introdujo las modificaciones. O sea, que todas las mismas modificaciones que se hicieron cuando vuelva el diputado, el diputado la puede aprobar y puede volver otra vez. Es decir, eso puede pasar. Exactamente. Entonces, ¿cómo ha quedado la cosa? Tenemos una ley mala que puede ser peor si el diputado se insiste con su reacción original. Bueno, lamentablemente, algunos senadores de distintos bloques votaron en contra de su bloque. Esto es, votaron en contra de sus votantes, sobre todo Cuayder de Entre Ríos y Camau Espínola de Corrientes. No solo le dieron el quórum, sino que, además de darle el quórum, lo que hicieron fue votar en contra del mandato popular que tenían. Bueno, es un problema. Doctor, bueno, ahí tenemos senadores que han estado haciendo declaraciones condenando esta ley brutal que viene en contra de nuestras idiosincrasias, nuestras costumbres, y después finalmente se dan vuelta. ¿Cuáles serán las motivaciones como para que de pronto se sientan de que están convencidos de que esta es la ley para la libertad de todos los argentinos, como se dice? Bueno, algunas motivaciones quedaron en evidencia, que a lo mejor hasta constituyen un delito del Código Penal. Por ejemplo, la senadora Clexer, que cambió su voto para ir de embajadora en las Naciones Unidas. Digo, fue un bochorno, fue un bochorno. Cuando se introducen cambios porque esto puede beneficiar a una provincia o a un sector, bueno, suena lógico porque para eso es la negociación política del Parlamento. Digo, si no, las leyes saldrían sin intervención del Parlamento. Es decir, los senadores, los diputados, tienen que pelear para mejorar las leyes que manden el Ejecutivo en beneficio del pueblo. Ahora, cuando, por ejemplo, en diputados no se hace ninguna modificación y en el Senado algunos que iban a votar absolutamente en contra se dan vuelta y votan a favor sin ninguna mejora para el pueblo, acá yo veo tres cosas. O un beneficio personal que cuesta demostrarlo, que es un delito, digo, la famosa ley Banelco, un beneficio personal indirecto como fue lo de Kressler en especie, o también un odio profundo a un sector de la política y algunos creen que esto daña, no sé, al peronismo barra kirchnerismo. Y que entonces, dándole estas herramientas monstruosas, porque son monstruosas a mi ley, los perjudicados no van a ser los trabajadores, no van a ser los servidores públicos, no va a ser el pueblo en general, sino que los perjudicados van a ser los peronistas. Y nos dice, ¿de dónde sacaron ese razonamiento tan absurdo? Pero yo creo que hay tres motivaciones, una política y dos de carácter económico, personal o provincial, pero de carácter económico. Y ahora estamos en manos de los diputados. A ver, los senadores le introdujeron varias modificaciones. ¿Cuál es el problema? Si diputados insisten con la mayoría, entonces todo lo que se modificó se cae. Digo, se modificó, digo, el impuesto a las ganancias. Bueno, el impuesto a las ganancias, digo, no sabemos qué va a pasar, porque ahora todo depende de diputados. O sea, en lo concreto, por ejemplo, algo que es terrible, le delegaron todas las facultades. Sí. Quiere decir que a un presidente, un presidente que dice que odia al Estado y que hay que odiar al Estado para destruirlo, le estamos dando facultades durante un año para que cualquier reforma que quiera hacer no pase por el Congreso. Es decir, va a destruir el Estado, que es una construcción de todos los argentinos que ha llevado un siglo y medio. Entonces, si nosotros tenemos, le pongo un ejemplo, una empresa de agua, como es AISA, que es para la zona del Gran Buenos Aires. Y esa empresa de agua, que hoy tiene 7.300 empleados, va a tener 1.500 empleados menos. Y además, le bajan los impuestos a las empresas, que va a tener menor recaudación. El Estado, para darle a AISA, lo único que van a hacer, y la van a privatizar parcialmente, van a ser trabajos de mantenimiento. Pero la persona que hoy no tiene cloacas, no va a tener cloacas. Las rutas van a provocar infinidad de accidentes porque no van a arreglar los pozos. Las viviendas no se van a hacer. Es decir, el Estado va a desaparecer para cuestiones de salud, cuestiones de educación, cuestiones de seguridad. Porque no solo ya lo dijo, sino que ya lo hizo este presidente. Entonces, a mí me parece una irresponsabilidad histórica y una irresponsabilidad patriótica a aquellos que le dieron el voto, declarando que estaban en contra, pero que le daban las herramientas. Yo no vi nunca algo tan absurdo. Yo estoy en contra, no estoy de acuerdo, pero le doy las herramientas. Haciéndole pregunta, pero perdón, ¿no te votaron para ser opositor? Si estás en contra, ¿por qué le vas a votar a favor? Y en sus provincias, ¿le dan esta facilidad al gobernador o los jóvenes todo el tiempo? Porque de Loredo, en Córdoba, dice, no le da nada a Yarchola para que Yarchola pueda gobernar, pero se lo da a mi ley. Bueno, yo creo que lo de Loredo es absolutamente ideológico, es una persona liberal, conservadora, de radical, no tiene absolutamente nada, debió haber estado en el PRO toda la vida. Y ahora coquetea con, digo, le dan a una persona que desde mi punto de vista y me hago cargo, está desequilibrado emocionalmente, como es mi ley, y dice y hace cosas para destruir al Estado, para destruir a los trabajadores, para destruir al empleo, para destruir a la industria, para destruir la educación, para destruir la salud, le damos las herramientas para que lo haga sin problema, que todo sea legal. Bueno, esto es lo que se ha votado ayer. Yo, a mí, la verdad, yo ya sé, en diputados ya sabemos lo que va a pasar, porque ya vimos cómo actúa, lamentablemente. Ahora, ¿qué cree usted que pasa en la política? ¿Le están queriendo dar las herramientas para que mi ley solo pague el costo político si es que lo tiene que pagar? Es una posibilidad, es una posibilidad. Mientras tanto la pagamos nosotros también. Bueno, obvio. A ver, detrás de mi ley, no está el pueblo, detrás de mi ley hay una docena de empresas que se van a quedar con el país. Sí. Esa docena de empresas que se van a quedar con el país y un centenar de políticos que también se van a quedar con una buena parte del país son los que impulsan a mi ley a que con sus extravagancias avance. El día que no lo necesiten más, no lo necesitan más al extravagante, porque ya se quedaron con todo. Entonces, una posibilidad es, bueno, lo están usando... Como carne de cañón, digamos. Claro, con otro no pasaría. Si fuera alguien más sensato no se animaría a decir las barbaridades que dice. Entonces, la gente... A ver, el que votó a mi ley, yo lo respeto, lo está haciendo pelota mi ley. Perdió el 25... El que tenía trabajo en blanco, perdió en seis meses el 25% del salario. El que no tenía trabajo en blanco, tenía trabajo informal, perdió el 40% de sus ingresos. El jubilado perdió el 40% de sus ingresos. El docente universitario perdió el 40% de los ingresos. Entonces uno dice, a ver, si perdiste entre el 25 y el 40% de tu ingreso y crees que igual algo va a mejorar porque esto lo está pagando la casta, sacate la venda de los ojos. Claro. Lo estás pagando vos. ¿Quién es la casta? ¿Quién es la casta? Ahora, doctor... Para los trabajadores no lo pagan ni Patricia Bullrich, ni Franco, ni la hermana de Milay. Para nada, están fortalecidos ahí. Ahora, doctor, lo quiero traer al ámbito de Formosa, donde hay una información que dice que la Nación canceló la obra de la línea de media tensión para la planta de bombeo de acueductos Santa Rita y obras eléctricas. Esto, por supuesto, va en desmedro del servicio eléctrico, sobre todo. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? A ver, yo no manejo esa información. No, no, perdón. Y no me extraña, no me extraña que sea así. ¿Por qué no me extraña? Este es el primer presidente que nosotros tenemos, y hemos tenido presidentes buenos, presidentes malos, presidentes conservadores, que no tiene idea de nación. Digo, el Estado, la nación, como tal, no está en sus parámetros. Se salteó 500 años de historia, que fue la construcción del Estado Nacional de la Edad Media para acá. Lo único que le importa a él es, digo, las ventajas económicas para este grupo de empresas. Entonces, no me extraña, una de las cosas que modificó el Senado, pero que vuelvo a decir, dependemos de diputados, es que las obras que tienen un 80% de ejecución las tienen que terminar. Si los diputados insisten con su posición, esto queda trunco. A ver, el primer objetivo de él es que el Estado no intervenga nunca más. Y que si no hay un privado que quiera hacer una obra porque no le puede sacar rentabilidad, la gente se queda sin agua. La gente se queda sin agua, la gente se queda sin cloaca, la gente se queda sin luz, la gente se queda sin nada. Bueno, esto es una carrera contra el tiempo. Cuando la gente va a reaccionar, porque está perdiendo todo. Por ahora, los grupos económicos, que además manejan muy bien las redes y que además manejan muy bien varios medios de comunicación, le dicen a la gente que, bueno, que no cae en piedra, sino que el cielo los está brindando. De hecho, doctor, le levantaron el pulgar esta mañana los mercados, como, por supuesto, aprobando totalmente la decisión del Congreso. Eso ya se sabía que iba a pasar. Pero si son los que se van a quedar con todo. Claro, por eso. Son los que se van a quedar con todo. Se achica el Estado geográficamente también. Pero se achica porque no tiene... A ver, ha diseñado un plan económico a medida de las empresas donde la nación argentina desaparece. Se divide en cuatro, como Tupac Amaru. Hay una parte que tiene que ver con los hidrocarburos, que está concentrada básicamente en el sur. Hay una parte de minerales que está en el norte y en el oeste. Está la parte de la pampa húmeda. A cada grupo económico extractivo le dio ventajas. A cada grupo económico extractivo. De los minerales, de la soja, de esto, del otro. Nadie liquida en la Argentina, nadie le agrega valor, nadie tiene obligación de vender acá, no se piensa en el mercado interno. Y todas las modificaciones que le puso el Senado ayer para que haya cadena de valor, para que haya mercado interno, los diputados lo pueden volver atrás. Porque la idea de los que escribieron la ley, que son las empresas, es obtener la mayor cantidad de ganancias en el menor tiempo posible. Y después, arreglate. Y como cuando venga un nuevo gobierno y quiera modificar algo, va a tener que ir al CIADI a discutir, bueno, ahí vamos a perder los juicios en el CIADI. Bueno, esto es mi ley. Mi ley es, digamos, lo más grave que nos ha pasado en democracia, muy similar a Martínez de Hoz en la dictadura militar. El problema son los senadores y los diputados que le dieron los votos. Así es. Bueno, agradecemos un montón, doctor, su tiempo. Vamos a estar ahí siguiendo la información. Lamentablemente, esta es la realidad que nos toca vivir hoy en este bendito país celeste y blanco. Un fuerte abrazo. Sí, hay que seguir peleando, hay que seguir resistiendo, porque en algún momento esto se va a dar vuelta, porque es insostenible. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, doctor. Muy amable.